A continuación vamos a hablar del futuro de Filipe Coutinho, de un dato de esta temporada que no gustará nada, a Xavi Hernández, de los problemas de Piqué y más noticias del Barcelona, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de uno de los cedidos por el Barça, de Filipe Coutinho y es que llegan malas noticias desde Inglaterra. Tras el bajón que ha experimentado su rendimiento en estas últimas semanas, sin gol ni asistencia desde hace 5 jornadas, el Aston Villa ya no ve tan clara la idea de negociar la continuidad de Filipe Coutinho. El brasileño de 29 años actúa en Villa Park en calidad de cedido por el FC Barcelona. Los villanos tienen opción de compra por unos 40 millones de euros, pero ahora mismo no tienen claro si ejercerla. Según informa el medio británico Daily Telegraph, los de Birmingham no se precipitarán y esperarán hasta el mes de mayo con el final de la temporada para tomar una decisión definitiva. En cualquier caso, lo que parece claro es que en ningún momento se plantearán abonar los 40 millones que figuran en la opción y que probablemente, en caso de apostar por el volante, tratarán de obtener una rebaja en su precio. El exjugador del Liverpool había arrancado una sesión de invierno con muy buen nivel, anotando 4 goles en sus primeros 8 partidos, bajo las órdenes de su excompañero en los red Steven Gerrard. El equipo de continuo se encuentra de décimo quinto en la tabla de Premier League, con 8 puntos sobre la zona de descanso, con 6 partidos por disputar. 5 partidos sin ganar, incluidas 4 derrotas, hacen que los ingleses se planteen mejorar el final de temporada que tendrán. Los villanos no quieren asumir un compromiso por el jugador brasileño que después no les resulte conveniente para la próxima campaña, pensando también en los 10 millones de salario que cobra Kou. Desde el Barcelona saben las cantidades de presupuesto que manejan los equipos de la Premier League y podrían no dar su brazo a torcer en la cifra de venta por el jugador que seguramente encontrará destino fuera de la plantilla culera. Vamos a hablar ahora de un dato negativo de Xavi Hernández esta temporada. Un gol de Álvaro García puso patas arriba el Camp Nou y dejó cari acontecido al Xavi Hernández, que frente al Rayo Vallecano sufrió su tercera derrota en Liga. El FC Barcelona recuperó así el partido que tenía pendiente, con lo que la distancia se mantiene en 15 puntos y el Real Madrid solo necesita un empate ante el Espanyol para ser campeón. Parecía que el Clásico sería un auténtico punto de inflexión, pero lo construido tras la llegada de Xavi al banquillo azulgrana se ha ido desmoronando desde entonces. La eliminación en Europa y los tropiezos en una semana ante el Cádiz y Rayo han sido un golpe fatal para los culés que en algún momento ambicionaron con apretarles las tuercas a su eterno rival. Vesoccer Pro analiza la evolución azulgrana y merengue en particular desde que el de terraza aterrizó en el Camp Nou. En este proceso hay dos lecturas, la primera que Xavi al menos está en disposición de cumplir su primer objetivo cuando llegó, meter al equipo en Champions League e incluso ser segundo. Ronald Koeman fue cesado en noviembre con 17 puntos y 12 partidos de Liga y en novena posición. El actual entrenador debutó el 20 de noviembre contra el Espanyol y en este tiempo ha logrado 46 puntos en 21 choques. Los problemas están en la coherencia del discurso, han tenido suerte que hemos llegado tarde. Nos hubiera gustado competir con ellos de una manera diferente, pero la vida es así, señalaba Dani Alves entre semana tras ganar a la Real Sociedad. Tengo la Liga en la cabeza, espero que podamos ganarla, ojalá pueda ir el 7 de julio a luz de gas a celebrarla, expresó también Joan Laporta el pasado día 12 de abril en una de sus varias declaraciones acerca de las opciones azulgranas de ganar el título. Sin embargo, los datos indican que el Barça nunca estuvo en disposición de ello. Pese a la remontada en la clasificación, el efecto Xavi no fue suficiente como para convertirse en uno de los contendientes al trofeo de la Liga Santander. El técnico debutó a 10 puntos de distancia del Real Madrid y el margen actual es de 15. De por medio, la vez que más cerca ha estado ha sido a 12 después de ganar 0-4 en el Santiago Bernabéu. De hecho, después de ganar el derbi y derrotar al Villarreal, el Barça cosechó su primer tropiezo en Liga con Xavi ante el Real Betis y lo encadenó con un empate ante Osasuna que fijó la mayor diferencia de puntos entre los azulgranas y el Real Madrid de toda la temporada en 18. La mejoría culé llegó a partir de enero y el gap menguó el 15 con la derrota del Real Madrid ante el Getafe. Ahí se estabilizó el margen durante varias semanas hasta que el 20 de marzo se instaló el ICC en la ciudad condal. Pero llegó el desmorone de un Barcelona que nunca llegó a apretar a un Real Madrid casi implacable y que desde la llegada de Xavier Camp Nou ha sumado 51 puntos en 21 partidos, 5 más que el Barça y un promedio de 2,43 por encuentro. Suficiente para tener el alirón a un empate de distancia. Vamos a hablar ahora de Gerard Piqué. Y es que va a tener problemas el central del Barcelona presumiblemente hasta el final de la temporada. Continúan las molestias en el aductor de la pierna izquierda para Gerard Piqué. El jugador del FC Barcelona ha tenido que frenar sus minutos de juego para poder seguir compitiendo en lo que resta de temporada. Según señala Sport, el dolor ha llegado a un punto tan alto para el central que ha hecho que no pueda seguir siendo titular en cada partido del Barça. Piqué no estuvo en el 11 ante el Rayo Vallecano, al igual que ocurrió ante el Cádiz y el Entres de Frankfurt. La situación, reseña el diario, no parece mejorar y tocará ver cómo gestiona el cuerpo técnico y el propio defensor la carga de minutos en cinco partidos que restan en la campaña. Hasta ahora sus últimas ausencias han significado tres derrotas para el Barcelona, que se pelea a las plazas de Champions con Atlético de Madrid, Sevilla y Betis en la Liga. Lo positivo para el central es saber que el Barça solo está inmerso en una competición, aunque esto refleje el mal presente del conjunto catalán. De entrada, el técnico Xavi Hernández ha dado unos días de vacaciones a la plantilla y el calendario es menos exigente que hace un par de meses, sobre todo en los números de día entre partido y partido. El conjunto azulgrana se mide al Mallorca el próximo domingo y no vuelve a competir hasta seis días después ante el Betis el sábado 7 de mayo. Tres días después, el Celta visita el Camp Nou y cinco días más tarde, el Barça se mide al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. Finalmente, el equipo cierra la temporada ante el Villarreal el 22 de mayo en el Camp Nou. Xavi espera poder contar con el resto de sus defensores centrales en buenas condiciones para ir rotando las dos plazas del once titular en estas cinco jornadas. Si Piqué entra y sale del once, Araujo y Eric García son los jugadores con más opciones de tener continuidad ante la poca consideración del técnico por Minguesa, el bajo rendimiento de Clement Lenglet y las constantes lesiones de Samuel Umtiti. Vamos a hablar ahora de Frenkie de Jong y es que a pesar del pronunciamiento del Barça sobre su continuidad en el equipo culé, sigue estando la opción del Manchester United en el aire. Frenkie de Jong es uno de los grandes nombres del mercado del Barça. Su irregularidad y que sea uno de los jugadores con más propuestas hace que esté en boca de todos. Sobre todo desde que se hizo oficial el fichaje de Eric Ten Hag en el Manchester United. La llegada del técnico ha hecho que crezca el ruido alrededor de una posible salida del Barça. De momento hay una condición del holandés que podría alejarlo de irse al United. Según el periodista Fabricio Romano, el holandés no estaría dispuesto a marcharse a un equipo que no dispute la Champions. A día de hoy el United está en posiciones fuera de Europa, pero hay más motivos para pensar que es difícil que el centrocampista pueda salir. Xavi Hernández no es partidario de la salida del holandés. En la previa del partido ante el Rayo lo dejó claro. De Jong puede marcar una época, dijo Legarense. El técnico ha logrado en alguna fase de la temporada disfrutar de una buena versión del holandés, pero sin la regularidad esperada. La irrupción de jugadores como Gabi y Nico, así como la consolidación de Pedri como jugador top, hacen pensar que el club puede plantearse la salida de Frenkie, pero no parece esa una nueva opción que vea con buenos ojos Xavi. El propio futbolista también se ha mostrado poco partidario a una salida hasta ahora. Su objetivo, asegura, es participar en un nuevo ciclo ganador del Barça. El holandés confía que con Xavi en el banquillo el equipo siga creciendo la próxima temporada. Y ya para acabar, vamos a hablar de la cumbre entre Joan Laporta y Ada Colau. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se verán este jueves en el consistorio barcelonés de la Plaza Sarraume para cerrar los flecos que deben permitir al club azulgrana iniciar las obras de remodelación del Camp Nou. Para que esto ocurra, el ayuntamiento debe conceder el nuevo permiso de obras que apruebe las modificaciones que la junta directiva de Laporta ha introducido respecto a la idea inicial cerrada por la junta presidida por Bartomeu. También estará por encima de la mesa el diálogo calendario previsto para que el primer equipo de Barça dispute de sus partidos en el estadio olímpico Luis Companys de Monjuic. Para que sea posible, el FC Barcelona tendrá que hacerse cargo de una serie de modificaciones en el icónico estadio, sede de la apertura y clausura de los Juegos Olímpicos Barcelona 92. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!